Irina Baeva estuvo envuelta en polémica desde el año pasado, pues se dijo que por su culpa Gabriel Soto engañó a Geraldine Bazán y la dejó para poder estar con ella. Sin embargo, la actriz siempre aseguró que no tuvo nada que ver con el divorcio del actor y que siempre respetó esa relación. Tras el escándalo, Irina recibió muchas críticas en las redes sociales e incluso, compartió un vídeo en el que pidió a todos los cibernautas que la atacaban que pararan con los insultos pero esto resultó contraproducente, pues aumentaron. Parece que las aguas ya se calmaron y Baeva no recibe tantas críticas como antes, por lo que se encuentra muy activa en sus redes sociales. En esta ocasión la actriz compartió una controversial fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que se observa a la rusa comiendo, sin embargo, lo que más llamó la atención de dicha imagen es que detrás de ella aparece un hombre apuntándole con una pistola a la cabeza. Aquí te dejamos la polémica foto. Evidentemente sus fanáticos se sorprendieron por la crudeza de la imagen y al principio pensaron que se trataba de algo más serio, no obstante, ella explicó que fue el ensayo de una escena de la telenovela en la que está participando, el último dragón y que aprovechó el momento para comer. ¿Qué opinas de esta imagen? Con información del Instagram de Irina Baeva y el NN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.